¡Por dios! ¿Qué hace aquí la policía? A ver... Voy a mirar yo. A ver... Pase... Pase, mi jefe, pase, pase. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace una moto aquí dentro? Yo limpio, ¿vale? No te preocupes. Mira, hay que quitar la moto. Hay una moto dentro, tío, del bar. Venga, que está la policía en la puerta. Quitad la moto si podéis. No puedo, no puedo. Hemos dos men in black. Si no, es la disposición, es disposición. Es de los años cincuenta, por ahí. Sí, ya lo he dicho, pero no me dejan. Así te están esperando. Efe. Si las motos fuera se pueden quedar cuando... Aunque vengan a las polis. Buenas tardes. Te están esperando aquí fuera. ¿A mí? ¿Dónde? Venga, venga, canta, hombre. Venga. Venga, vete para allá. Vete para arriba. Venga. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Espérate, que esta gente se calla y no escucha, hombre. Dime, buena. Este es el dueño del bar, ¿verdad, caballero? Sí. Bueno, caballero, les vamos a explicar, ¿vale? Explica, explica. Tenemos una orden de registro, ya que usted lleva con este local más de dos semanas. Y el gobierno nos ha recibido su paga tributaria por la venta ilegal de bebidas alcohólicas. Ah, vale, vale, sí. Así que vamos a proceder a cachear a cada uno de sus camareros y a usted. Y una inspección de sanidad por parte de este buen señor médico. Aparte que te va a enseñar los cursos de reanimación cardiopulmonar. Vale, pues un momentillo que voy a mirar los papeles que me los he dejado aquí dentro y ahora vengo, ¿vale? Hola, caballero. Guardad todo el mundo de armas. No sé que venga por esta calle la moto, pero... Guardad todos los armas, eh, que nos vamos a cachear. Yo... yo no tengo nada encima. El mío está en mi cama, lo de afuera. ¿Ahí hay algo? Todos, todos los que estén aquí al más fuera, eh. Aquí en el armario, eh. Corre. Yo lo tengo en el... yo lo tengo en el... yo lo tengo en el coso, en el J.M. tío. Y yo. Vale, 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 vale. A ver un minutillo que se vaya a ver. A acompañar a borrar eso, que lo que se está tocido, que se no hace mentira de nada. Guardad los hierros. Perfecto, gracias, Santi. Guardad los hierros en los vehículos. Estáis todos limpios, digamos, ¿no? Sí. Vale, pues ahora en cuanto esto se quite ya le abro. Vale, ya voy, vale. ¿Alguien tiene comida? ¿Alguien tiene comida? ¿Alguien tiene comida? Te va a buscar. Ese es un vistazo hombre que... El dueño del bar me podría entrar así. Estoy... Voy, voy, voy. Que me ha dado un portazo a la puerta y me he reventado. No voy, eh. Pues tenga cuidado que... No lleva el casco, ¿no? No se ha hecho un daño en la cabeza. Me ha partido la nariz, me ha partido la nariz. ¿Me ha partido la nariz? Sí. Madre mía. Estoy por traerme una ambulancia, eh, señor fiscal. Uy, tú a una copa. Estoy al camarero. Señor fiscal, no al camarero. O... Señor defensa, yo qué sé. Ay, señor juez. Me traigo una ambulancia para... Para tener... ¿Quién tiene comida? Tienes medios. Esto está sangrando mucho, eh. Ajá. ¿Ustedes realizan lo que tengan que realizar? Ay. Bueno, más o menos creo que... Toma, toma un pañelito nomás. ¡Bueno, hombre! No me subas ahí, hombre. Es que... Baje. Baje. Encontra aquí arriba una cosa y deja... Madre mía. Le enseño... Le enseño mi documento de identificación. Personal. Sí, por favor. Siento más. Te lo prometo que es que más. A ver, ¿quién está tirado por el suelo? Gente, va la poli para el barco. Me imagino. Al estar en vía pública. Vale, muchas gracias. Señor palacios. Sí. ¿Qué sé? Pues aquí de momento... Creo que estoy enfermito. Ya tengo su identificación y yo creo que ya los agentes... Ya los agentes pueden proceder a... A actuar. Esto es mareado. Ok. Pues que pasen. Lo hemos fregado esta mañana. Siente mareado. Por favor, agentes. Sin tan amables. A despacito que resbala, eh. Despacito que resbala, eh. Despacito que resbala, eh. Despacito que resbala. Madre mía, ya se ha resbalado. Ten cuidado, ten cuidado, eh. Ya se ha resbalado. Ya se ha resbalado. Ahí está todo fregado. Sí. Que me he dejado la caja aquí. Un momento, que la muevo. Caballero, no se mueva. No se mueva, ¿vale? No me muevo. Ahí ahí. Está cuidado, gente. Esto está recién fregado, eh. Que... Que baje... No se mueva. 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 Escuchadme un momento, ¿vale? Para ir a atender las instrucciones que van a dar a mis compañeros, ¿vale? Así que... Vamos a hacer esto rápido y con calma. Ok. Sí, caballeros. Eh... Van a ir aquí conmigo y quiero que se apagan todos en la pared de aquí. Esta de aquí. De que estoy malito. Pablo, estés más alto, señor agente. Por favor. Veniros todos para acá, agente. Palva. Los que no estéis por aquí. Los que no estéis por aquí. Aquí la puerta. Eh... ¿Puede venir un momento el dueño? Sí. Y a compañeros, ¿vale? Tío, que me estás llamando. Que le abrazo a mi compañero... a la de arriba, ¿vale? Sí, claro. La quiere ver usted, ¿no? Sí, sí. Tanto. A ver, espérate. A ver, no. ¿Están amados de acompañarme? Claro, claro. Yo le sigo, yo le sigo. Buenas, gente. Usted quiere entrar allí, ¿no? ¿Usted tiene las llaves ahí? Sí, sí, sí. Espérate, espérate. Las tengo aquí en el bolsillo. Espérate. Vasco, ponte aquí. Te tengo que ir al baño. No, ponte aquí. Ah, madre. Pues mucho no le voy a poder ayudar. A ver, la llave larga. La llave larga. Vente. Vente. La llave larga. Esta no es. Esta no es. Esta, esta, esta. Pase, pase. Y esta era la llave mediana. La llave mediana. Ahí va. Y estoy revisando la zona de estéticos. Vale, todo esto está limpio. Madre mía de estos cajones. Mira, mira. Ha venido hoy la señora de limpieza y madre mía. La de auto. Hasta el calvo. Me la ha echado ahí brillantina. Vale. Pues si quiere, agente, bajamos. Espérate. Ahí. Bajamos por la otra puerta. Bajamos por la otra puerta que se pilla más cerca gente. Por allí, por allí. Vale, vale. Paso. Ahí. Le voy pidiendo, le voy pidiendo DNI mientras... Pasa usted primero. Ahí va, para abajo. ¿Quieres mirar la azotea? Quiero mirar la azotea. Ahora voy a ir uno a uno pidiendo DNI y realizándoles un cacheo rutinario. ¿De acuerdo? Pase, pase. De derecha a izquierda y leyenda empieza de izquierda a derecha. De acuerdo. Caballero, ¿me puede dar su DNI, por favor? Caballero, ¿me puede dar su DNI, por favor? Tenemos la escaderilla de seguridad, por si alguna vez que va de aquí la puerta se ataca o cualquier cosa. Es que veas arriba, avísame. ¿Ah, firmo? Y tiene caballero. Disculpe, señor MS. Vale, pues está todo. Vale, pues vamos abajo. Vale, de todos modos ahora mandaremos a una unidad móvil por aquí. Ese, ¿podrías mirarme los baños bien, por favor? Ah, a ver, lo voy a buscar aquí en la cartera. Vale, pues ahora coloques ahí para que le hagan el cacheo. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Ya has bajado? Pase ahí. Está todo. Hola, buenas. Quédate aquí, tío, que no vayas a venir también, cojones. Vale, caballero, ¿me puede dar su DNI? ¿El qué? ¿Me puede dar su DNI, por favor? Sí, hombre. Vamos a ver, lo encuentro. Ah, aquí está. Venga, aparte de cachear, ¿vale? Si tiene el arma, comprobar la licencia. Venga, me puede mostrar su DNI. Vale, muchas gracias. Claro. ¿Para cachearte, caballero? Ven, caballero, póngase ahí, por favor. Ahí va. Y lo tiene, caballero. Caballero, eh... Deja un momento. ¿Vale a mirarte? ¿Me puede levantar el arma que te lo voy a cachar? Sí. Dígame. ¿Tiene un arma, verdad? Yo no, yo no llevo una. Yo llevo un pico, venda, y mi cosita para reparar las ruedas del coche. No, no hace falta. Pase a la zona de la revisadoría. No, no, no. Baja la mano. No le toca, eh. Carbito. Ay, Dios mío. Dices... ¡Armas! Me parece que sí cuenta el bate, el pico y todo eso me hace que sí, eh. Me han cacheado o no, supongo. Caballero, conmigo. Voy yo. Quiere que le abra esta puerta, ¿no? Simplemente le voy a hacer un cachillo un poquitín más... aquí, mira, aquí perfecto, ven aquí. Ahí va, ahí. Voy a hacer un cachillo más... Más íntimo. Le voy a hacer un cachillo un poquitín más... a fondo, ¿de acuerdo? Ok. Ahí va. Madre mía. ¿Quién está tocando la puerta? Jimmy. Mía que ha probado de todos lados, no sé, pero es con el otro yo... A abrirle la puerta al MS. Que están llamando. Ahí va. Va. Un momento, un momento. Vamos con un registro. Ahí. Eso, aquí tiene unos flepi de ayuda. Cuando le acabe de registrar puede abrir una MS. Vale, vale. Vale. Eh, aquí Mando, ¿me recibe? ¿A qué Mando me recibe? Ajá. Eh... Abra la MS, caballero. Eh... Podría... Haz usted. Ah... Haz usted. No, de Silver Lake. Ah, efectivamente. Era un pico. El caballero puede subir sus cosas y... Ir a la pared. Te enseña la licencia ya. Ay, Dios mío, que me ha caído todo al suelo. No, pero la pistola... No, pero es que no tiene pistola. Ah, pues no tiene pico. Pues ya está, pues ya está. A ver, revisado si... Eh... No... Ya anda. Ahí va, chueva. Muchas gracias por su colaboración. Ahí va usted. ¿Pero quién es este hombre aquí en el suelo, por dios? Buenas tardes, señor. Aquí no se... En este recinto no está permitido fumar, eh. Ah, perdóname, perdóname, perdóname. Pero, hombre, estamos aquí con esto de sanidad. ¿Dónde está el otro? Hombre, pero... No, no, no. No, no, no. Si... Yo no tengo un sinistro aquí, acuérdate. No, hombre, que no, que no. Que no se puede fumar aquí. ¿Va curarme? Que es muy malo para todos. A la que se quiera fumar, voy a poner la puerta. Gente, yo no sé usted, pero veré el sombrero en los genitales. ¿Bien? Es que tiene frío. ¿Qué nombre es para curarte? Eh... ¿Mi nombre? Toma. Porque así lo busco aquí, a ver si... Te dejo ahí. ¿Qué? No me deja darle... No tiene nada los genitales. O sea, mira su compañero se pone el sombrero... En el ojete. Tengo frío, hombre. Todo el mundo igual. Tengo frío. Tengo frío y el pajarito tiene que... Cansar. Todo el que necesite... Revisado a todo el mundo, ¿no? Y al dueño y todo. Tengo todo. Esto no es tan revisado, esto de ahí. Todo el que necesite asistencia sanitaria, que venga para acá. Que creas que no esté revisado, lo vuelves a revisar. Este o no. Arriba, me habéis comentado que bien, ¿no? Arriba. Ahí está todo. ¿Ustedes... ¿A usted le has revisado? Sí, no, no. Ninguno. Vengase, vengase de aquí. Toma. ¿Puede venir algún empleado? Pues yo me voy a hacer reconocirme. Voy yo, voy yo, voy yo. Aquí me acaban de cachar a mí, pero bueno, entre ustedes. ¿Quién no tenemos el telefonillo para atender a las consultas que nos hagan? Para envíos y cosas. Dentro de la caja, a ver si guardan un arma... Pero hombre, ahí nada más caben billetes, hombre. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Pero bueno, eso está lleno de billetes, no hay más nada. Quiero entrar allí, allí, allí. Aquí tenemos puesto unas luces rojas. Aquí pasa la tamisera, aquí se limpian y se miran y se... ¿Usted quiere maquillarse, agente? Tenemos aquí maquillajes de otro tipo. De momento no lo veo. Ah, no lo ves, no. Bueno, vamos a salir. ¿Quieres abrir ahí, por favor? Hombre, claro. Las damos primero. Digo, las agentes primero. O sea, que esto da al mismo lado. Ahí, claro, claro. Bueno, la gente, ¿qué tal? Por aquí llevo más. Muchísimas gracias, caballero, eh. ¿Esto qué, por dios? La espalda un poco... Celito, que me ha regalado uno de esos caballeros. Opie, ¿qué te pasa, por dios? Voy a olvidar, eh. No, no, no. Me encantó trabajar. No, no, no. Me lo he quedado yo y lo guardo en el cajón de lo... Te lo recuerdas. ¡Gente! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por ahí, por ahí abajo. Por ahí estaba arriba la azotea y todo de mira. Sí. ¿Ha revisado la azotea? Sí, ha revisado la azotea. ¿Qué ha revisado la azotea? Me recomiendo que tome unas pastillas que ahora va a traer a mi compañero en la unidad móvil. Señores, ¿qué ha dicho que la persona ha huido de la tienda y va en un coche en un Mercedes en el otro? Vale, ahora me muestramos en bar. Espera, a ver. ¿Qué gracias? ¿Cómo se puede hacer la rata? ¡Papá! ¡Papá! Ahí va. 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 A ver, ahí va. Se va a gastar un par de billetijos a ese hombre que baila de ahí, eh. Anímese. Anímese a bailar, hombre. Así se gana aquí. No le puedo dar dinero, caballero. A ver, acá. Por favor, baje. Por Dios, por Dios, por Dios te se ha curado demasiado bien, eh. Si pudiera hacer el... En el último momento, mejor. Por favor, baje. Ahí va. ¿Quién es este? 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 Caballero. ¿Quién es este? Para afuera. Esto es una cosa muy privada. Que vengo por alcohol, únicamente. Ah, bueno, compre. Compre usted. Ahora está cerrado, caballero. Cerrado. Viremos dentro un rato. Vamos a hacer un registro policial. ¿Cómo han entrado ustedes? Y... ¿Cómo han entrado ustedes? Sí, sí, tranquilo. Estos maderos. ¿Queréis quedar aquí o queréis ya ir a hablar? Vamos a mirar lo del coche naranja, si quieres. Aunque sean dos. Te... Te toca con... Raz, ¿vale? Estoy de 50. Ay Dios mío. ¿Qué vamos a...? Espérate que le quede. Le abro la puerta... Eh, vale. Espérate que le quede. Se va a marear la puerta. Por el mesero. Comprar. Comprar un poco. ¿Está todo el norte en agente o qué? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué hace? ¡Quién ha dado un yuyu! ¡Agente! 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 ¡Que sale de malla tu agente! ¡Ay Dios mío, agente! ¿Qué le pasa? ¿Qué va a pasar? ¡Ay Dios mío! ¡El tequila! ¡El tequila! ¡El tequila ha subido! ¡El ha subido! ¡Ay Dios mío, que lo ha pasado, agente! ¡Eso que todavía viene a la liga a la noche, agente! ¡Eso que todavía viene a la liga a la noche, agente! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Una! ¡Venga! ¡Degradao! ¡Así me gusta! ¡Viste! ¡Está preparado para todo! ¡Pobre ciclo! ¡Que le has dado un más amarillo! ¡Preparado para todo! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Pero qué pasa aquí! ¿Qué pasa aquí? ¡Se nos ha quedado el dos mío! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Eso que ya está! ¡No! ¡Que no ha quedado el mío! ¡Ehhh! Y la gente ahí haciendo croquetillar... ¡Ehhh! ¡Ah! ¡El dueño del bar! ¡Por favor! ¡No! ¡Gente! ¡Mete de aquí! ¡Metele! ¡Metele chascarraza con el decimilador! ¡Verás que rápido se despierta! ¡Vale! 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 ¡Le quiero! ¡Le quiero! ¡Le quiero! ¡Le quiero! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué te he visto, eh, que te he visto con los ojos? Eh, tú quieres que vea, Koki y yo, venga, venga, uno pa' uno, venga, sin camiseta, venga. No, no, no. ¿Qué? Venga, no, ahora te escondes, ¿no? ¿Se debe estar así? Eh, venga conmigo. Eso es, venga por aquí. Hostia. Venga conmigo. Está afuera. Eh, señor... Señor médico. ¿Qué te he visto? Ahí va. ¿Podría permitir cinco segunditos que voy a hablar con mi compañero de fuera? Lo descubriréis. Vale, hombre, vaya, vaya. Falta la parte de arriba. Vale, vale, no se preocupe. Tranqui, tranqui, toma la pastilla, toma la pastilla, hombre. La gente le ha contado un chiste, ¿vale? Joder, David. Venga, va. Intenta que me haga razón, por favor. Cuenta, cuenta. No cobro lo suficiente. Venga. Te voy a contar dos, ¿vale? No, yo creo que ya se va a pasar el retorno. Es que un hombre entró en valla. Ajá. Sí, sí, sí. A ver, por favor. Por favor, el dueño del bar. Un momento. Sí, ya. Caballero, ¿me puede decir cuánto cobran sus empleados? Es que no me interesa, hay mucho follón. Vamos a la zona privada. ¿Pero qué están diciendo ahí? Por Dios. Por Dios. ¿Por qué no eres tan cansino? ¿Y cuándo? Que cuando abrí el negocio que quiero el cual? Espérate. Viciado. Que tienes mucho modo tú. ¿No me voy a pa' adentro? ¿Que es que me has viciado? Por cierto, me la debe una bolsita. ¡Hostia! ¡Aquí voy bien! Bueno, pues es un malote. ¡¿Cuándo abren?! ¡¿Qué? ¡Pero está abierto y no está abierto! ¡No! ¡Chira! ¡A ver! ¡A ver! ¡Está morrido! Solo un dueño, por favor. Dígame si van a cobrar a ustedes esos camareros aquí mensualmente. Mensualmente cobran 1.250 euros. 1.250 euros. Vale, pues me parece bastante bien y eso demuestra que el negocio está yendo para arriba, ¿vale? Sí. Escúchame. Cuando den el veredicto final los MS y los policías que me digan que está todo bien, ¿vale? Le voy a tener que decir que para poder vender aquí al sol realmente va a tener usted que abonar una cierta cantidad de las ventas al baico del gobierno. Más o menos como usted para salir de aquí. ¿Por qué las pocas en el centro miran para arriba? ¿Por qué nadie? Son 3.000 euros para salir. A ver, cuento. ¿Salí? Es que la puerta... Como me tiro un peo verás que rápido salís aquí. Mira, tú no puedes... Es que se construye un peo habitual de 3.500 euros. 3.000 euros. No, hombre. Es broma. Es broma. Es broma. Como me tiro un peo verás que rápido queréis abrir la puerta. No, no. Hago ventilación con el nabo. Empieza a hacer como si fuese un torniquete y ya está. ¿La turbina? ¿La turbina? ¿La de la turbina? La de la fincha ahí. Qué bueno. No me hace gracia la verdad. Oiga, gente. Pues que estés rápido. Porque es que me han llamado y en 5 o 6 5 minutos por ahí tengo que echar un vuelo e irme a tomar por culo. ¡Cuando quieras! Vale, espere ese momento. ¡Tía! ¡Tía! ¡Aaaah! ¿Ya termina con esto? ¡Tía! ¡Esté! ¡Esté! ¿Voy a entrar un momentillo... ¿Habéis echado la llave? A ti, hombre. ¡Eh! ¡Todo el mundo afuera! Ahí va. Vale. Me queda la planta de arriba. No te arrobes. Pero si tú no puedes entrar. Te debes para apañar. ¡Una gallina! Madre mía. Vamos, vamos. Ya la ha cansado usted, eh. Bueno, estoy revisando que las escaleras tengan la luminosidad suficiente para que la gente se entere que hay escaleras. Vale, vale, vale. Aparte... Vale, los bordes antideslizantes... Divino. Vale, procedemos a la segunda planta. Indicación de las escaleras y salidas de emergencia... ¿A cuántos decibelios encuentran estos equipos? ¿Estos equipos? Me parece que eran 150, loco. Respecto a los 170 que está habilitado máximo... Se encuentra dentro del margen. El... Sillones. Está blandita, eh. A ver... A ver... A ver... Mmm... Van a parecer incómodos... A ver... Lo que quiero comprobar es que sean lo suficientemente... Sí. A ver, sí. Esta zona de... De normal tránsito... Normalmente suelen estar abajo los clientes. Normalmente suelen estar abajo los clientes. Normalmente suelen estar abajo. ¿Está para acceso a ver important people? Claro. Important people, vale. ¿Qué haces? 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 Me dice, usted recuerde... ¿Es un despacho? Sí, sí, sí. Usted recuerde... La imagen que haya más o menos pudo ver. Usted recuerde. Ya. Vale, vale. ¿Dónde? Mira, esto tenemos aquí la escolorado. Y esta sala está puesta aquí por poner... Había que ponerla, pues. Aquí esto ni pincha, ni corta, ni ajena. Está así. Perfecto. Por lo que veo es un despacho, ¿no? Esto ya es zona... Sí, hombre, sí. Es zona... De papeleo. Seguridad, seguridad. Ahí va. Al tapar una silla, pero bueno. Al tapar una pistola, ese que está... Yo se lo recomendaría, porque si no le vas a abrir aquí una tortícula y te la hostia. Lleve. Ahí de pie todo el rato, ahí apoyó en la mesa. Vale. Ay, mía. Pues respecto al bar, al parecer la limpieza... Se encuentra un poco... Carente. Poco al día, vale, poco al día, pero... Yo le recomiendo una limpieza un poquito más ordinaria. Ajá. Vale. Vale. Yo a la paquí cada otro día de regolín. He encontrado... He encontrado en las estanterías inferiores del bar un poquito de polvo. Ajá. También lo que he notado es que en la zona superior las barandillas están sin limpiar. Si usted pasa el dedo por la parte superior del cristal, tocará un poquito de polvo. Así que yo le recomiendo una limpieza un poquito más ordinaria y que contrate usted a personal de limpieza o mismo que se dediquen ustedes mismos. Ok. ¿Eh? Que nada por el tema sanitario, ¿sabe usted? Si, si. Esto... ¿Qué? Vale. Un momentillo, que eres aquí, ¿vale? Un momentillo, que eres aquí, ¿vale? No se ponga, que suba un monto. ¿Y a ver si usted acaba ya? ¿Qué veis? El de que está el GPS. Estoy mirando la salida de emergencia. Me cago en todo. Tienen que acabar ya de que en 5 minutos o menos me voy. ¿El qué? Que en menos de 5 minutos me voy a coger un avión, a ver si acaban ya. ¿Cómo que cogen un avión? Ah. ¿A dónde? A la peluquería. Uff. A ver si va a ir acabando que en 5 minutos tengo que coger un avión para ir a la peluquería y nos vea, ¿sabe? Estás a tomar por culo. Señor, eh... A ver, un momentillo. Al parecer esta puerta es... Bien. ¿Tiene cerradura? O... O está abierta a... Bueno, bueno. Bueno, esto tiene su cerradura, ya está echado. Vale, perfecto. Es que... Si no tuviera cerradura... Hay que cambiarla, hombre. Es un poquito peligro. Si no le importa... Un segundito... Hay cagas de paloma, pero bueno. Que se caiga... Bueno, sí, lo normal. Como está. Aquí, pues bueno. Más cagas de paloma, ¿no? Pero... Está bien, está bien. Ten cuidado. Aquí están las... Las escaderillas que hay que poner. Según la normativa. Ahí va. Salida... La parte trasera... Vale, así que en caso de... De incendio... Aquí la gente se podría bajar perfectamente. Ahí va, ahí va. Si la puerta se ataca o cualquier cosa por aquí... Ahí voy a... Voy a pasar de ir por aquí. Un segundillo... A ver aquí que me apoye. A ver aquí que me apoye. Ahí va. Bueno. Pues cuando... Yo creo que ya lo he revisado todo. He revisado... Bueno, lo que me faltaba revisar era la taquillera. Ah, ¿vos compañero o qué? Vamos. ¿La taquillera a qué te refieres, compañero? ¿La taquillera? ¿Dónde se cobra? ¿De la entrada? ¿Para entrar a la derecha? Bueno, ya lo he revisado yo porque me quedo ahí encerrado. No te preocupes que yo creo que yo lo he visto bueno. Va, va, va. Casi la cago, ¿eh, Miguel? Sí, sí. Ya, ya. Lleva. Bueno, de que todo está bien en orden. Eh... Sí, ya le diré mi punto de vista. La limpieza debería ser un poco más ordinaria, ¿vale? Más periódica. He observado que hay algunas zonas en las que el polvo se nota, ¿vale? Pasa... Mira cómo tengo el guante, el dedo en el guante. Sí, sí. En las barandillas superiores, ahí le hace falta un poquito más de limpieza. Y en la parte inferior del bar, menos mal que no es la zona de la comida, pero en la parte inferior, por cuestiones sociosanitarias, ya sabe usted que también es un poco peligro. Yo le recomendaría a este señor. No sé si es usted el dueño. Sí. Por favor. Entonces... Eh... Yo le recomendaría una limpieza un poco más periódica, ¿vale? Ok. Por lo demás... Marcha atrás. Eh... Bueno, y una barandilla, si pudiera ser, en la terraza. Si algún día ahorran, les recomiendo unas barandillas, ¿vale? Vale, vale. Para que suba un poco la altura de la cerca, porque se puede caer alguien perfectamente por ahí. Vale, vale. A parte de eso, ya no tengo nada más que decir. Tienes que realizar el informe y ya está. Sí. No. por mí bueno pues bien no pues por favor si puede bajar por favor que me está bloqueando la entrada hacia la escalera así lo puedo hacer rápido que es que tengo que coger el avión y no veas no se preocupe mira le voy a explicar aquí vale cuántos miembros usted tiene trabajando para usted 12 vomite y se desmaya 12 miembros pues mira caballero le voy a dar un número de cuenta vale tiene que abonar ese número de cuenta semanalmente a contar el día de hoy un total de 7500 se cae y yo a cambio le voy a dar una licencia de bar que si hace el primer avión o ahora mismo se lo de ahora si hace falta pues en cuanto yo vea un avión que me den el recibo mis superiores pues yo le he encantado vengo y le doy su certificación de bar vale caballero ok o sea yo tengo que pagar los 7500 para que me den la licencia digamos exactamente le voy a dar un número de cuenta vale que es 569-895-12-Ibansegura-457 el caballero ok queda claro pues tengo un buen día caballero ya sabe que en cuanto a eso David se ve y yo le doy su licencia ok el número de cuenta terminaba en Iván Segura ¿no era? eso es caballero vale pues nada muchas gracias igualmente hombre bueno me déjala que le vaya bien das lo menos claro lo 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 Gracias.